Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar el programa de alineación automática LFAligner. LFAligner es un programa sencillo, pero bastante robusto y fuerte y nos permite alinear de manera automática numerosos formatos como pueden ser PDF o incluso URL y también permite alinear documentos muy grandes, aunque tarde un poco, pero es bastante efectivo. Bien, pues cuando os hayáis bajado el programa de su página web, veréis que tenemos una estructura de carpetas con diferentes archivos, entonces vamos a hacer clic sobre el archivo .exe, nos aparece esta ventana negra que como veréis y supongo que algunos conoceréis, es la ventana del terminal donde se tienen que introducir comandos y donde en realidad funcionan todos los programas, es como la parte, como las entrañas de los programas porque en realidad nosotros lo que vemos son interfaces de usuario para que sea todo mucho más amigable. Bien, como veis aquí tenemos la ventana en la que podemos elegir el tipo de formato que queremos alinear. Como veréis se puede alinear PDF, HTML, incluso URL, es que es bastante interesante. Vamos a, en esta ocasión vamos a elegir archivos .doc, en esta segunda ventana nos dice que combinación lingüística queremos utilizar, la nuestra va a ser inglés-español, por tanto el inglés ya está seleccionado, vamos a seleccionar el español, hacemos clic en Next, tenemos que elegir los archivos que queremos alinear, cuando vayáis pasando de ventana en ventana, intentad no hacerlo demasiado rápido y no hacer clic demasiado rápido porque si no es probable que a lo mejor el programa en algunos casos se cuelgue. Vamos a elegir el archivo en inglés, ya lo tengo aquí, vamos a elegir el .docx y el archivo en español que va a ser este, es un archivo de la Unión Europea, con contenido jurídico de la Unión Europea, hacemos clic en Next y ahora el programa está alineando los dos archivos, puede tardar un poquito, estos archivos no son demasiado grandes por lo que no tardará mucho, si fuesen archivos muy muy grandes, pues podría tardar bastante más, aunque funcionar funciona bastante bien. En esta ventana nos está preguntando si queremos hacer la segmentación por párrafos y no por segmentos, que es como lo ha hecho. La diferencia radica básicamente en que los segmentos van a ser más pequeños, van a ser oraciones en realidad, mientras que los párrafos contienen diferentes oraciones. Esto depende un poco de cómo esté estructurado el archivo, lo ideal es hacerlo siempre por oraciones. Por tanto, vamos a decir que sí, que la alineación ha ido bien y vamos a utilizar la segmentación por oraciones. Hacemos clic en Next. Como veis aquí en la pantalla negra se está produciendo la magia que hace que funcione el programa y que nosotros luego vemos en la interfaz de usuario. Ya ha acabado, entonces nos da diferentes opciones, desde revisar la alineación en un editor gráfico, generar un archivo XLS para revisarlo offline o no revisarlo. Vamos a echarle un vistazo al editor gráfico para ver que tiene las mismas opciones que hemos visto en los anteriores programas que hemos revisado. Como veis, a ver, voy a ponerlo grande que si no, no se ven las opciones de abajo. Como veis tiene la opción de unir segmentos, tiene la opción de separar también, split, y luego, por ejemplo, con este Shift Up y Shift Down, lo que hace es meter segmentos en la parte del par que se necesite, serían segmentos en blanco en los que podríamos introducir un texto correspondiente para que coincidiera más con el texto original. Bien, bueno, pues echarle un vistazo y ir utilizando todas las opciones para ver qué tal funciona. Por último, cuando ya tenemos la alineación completa, la hemos revisado y está bien, recordad que en las alineaciones automáticas normalmente la alineación queda bastante bien y nos necesita prácticamente modificaciones. Una vez que hayamos acabado, nos vamos a ir a Archivo y vamos a Guardar y a Salir. Y como siempre, vamos a guardar el archivo en un formato TMX, que es el formato que vamos a utilizar como memoria de traducción en las herramientas de traducción asistida. Así que le damos a Sí. Aquí nos salen algunos datos, como los códigos de idioma, el nombre del programa, la fecha... Esto no tenemos que modificar nada. Hacemos clic de nuevo en Next y recibimos un mensaje que nos confirma que todo se ha hecho correctamente. Por tanto, ya tenemos hecha nuestra alineación. Vamos a ir al archivo... Se ha creado una carpeta con la alineación y la fecha de la alineación en la que estarán los archivos que hemos utilizado, la alineación en formato TXT y luego el archivo TMX, que es el que necesitamos para incluir en nuestro proyecto como memoria de traducción. Como siempre, vamos a abrirlo con el bloque de notas para ver un poquito el código y lo que realmente tenemos en el archivo. Y como veis, aquí están los pares de idiomas con los segmentos y la parte en inglés y la parte en español que se va a utilizar. Muy bien. Pues esto ha sido todo por hoy, por este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. ¡Gracias!